La termoeléctrica de Cienfuegos cuenta con una capacidad de generación de 158 MW en las unidades 3 y 4, ambas de tecnología japonesa. Permanecen como dos de las más estables del sistema eléctrico nacional, lo cual le ha permitido al colectivo obtener la condición de vanguardia nacional por más de 40 años. Su equipo de trabajo tiene en sus manos el enorme desafío de reparar las averías y ejecutar los mantenimientos programados en tiempo para lograr estabilizar la generación del sistema eléctrico nacional.